Hola amigas, amigos, esta vez proseguimos con el tema que ya tratamos en posteriores programas, el tema sobre el egoísmo. Ahora continuaremos con el necesario cuestionamiento de nuestra alma, ese ogro maléfico. Se dice que el egoísmo significa amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés, y por lo cual el egoísta nos interesa por el prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta y propia conveniencia. Dicho ello, abramos las puertas a un camino auténtico y verdadero de nuestro libro albedrío y atrevámonos a cuestionar los impulsos a tan poderoso personaje que interactúa con y en nuestra personalidad. Así que, preguntémosle, ¿de dónde habrás venido? ¿De dónde trajiste todos esos celos y envidias? ¿Ese deseo devorador y esa pasión de vampiro y crueldad de fieras? ¿De dónde pudiste haber venido sino del infierno, del lado oscuro que nos acompaña la más de las veces a cada uno, a todos nosotros y sin haberlo concienzado por tan largo tiempo? Pero ahora por lo menos debemos querer diluirlo en sus efectos maléficos, aún sin saber del todo cómo hacerlo. No nos queda más que seguir cuestionándole. Sí. Oye, ogro infernal, mira tus frutos de canalla, mira tener espejo y verás tu real imagen, lo que nos conviertes cuando nos dominas y propicias la codicia sin freno, el odio, la vanidad de la manera más perversa que para ti está natural y consustancial. Sí, ya lo dijimos. A veces nos dominas y cuando lo haces liberas en nosotros tus más bajas pasiones y perversidades, haciéndonos criaturas miserables, atroces generadoras de violencia. Pues mira, ¿es insoportable tu infierno particular? Mira cómo has desencadenado este matadero en que habéis convertido el mundo. Eres soberbio y celoso, ogro maléfico, egoísmo ingrato, ¿qué acaso no tiene remordimientos? ¿No está en ti una brinda de arrepentimiento? Celoso sigues, ¿verdad? Tienes miedo, ¿eh? Por eso no lo filtras a nosotros en el alma, sientes la aniquilación. Si los humanos luchamos por buscar y reencontrar aquel paraíso que por tu causa hemos perdido. Pero déjanos ya descansar de tus locuras, volver a la patria del amor que perdimos por tu venganza sobrehumana. Deja que la solidaridad y la fraternidad se hagan presente en esta tierra que por tu culpa es cruel y dolorosa. Oye, deja ya que se espese libremente el Cristo interno que los humanos llevamos en el corazón. Y sigues con tus miedos, ¿verdad? Sí, dado que resueltamente te seguimos cuestionando, ¿eh? Pues sí, después de tanto cuestionamiento por un simple corazón humano y compartido en esta breve letanía de agravios atribuidos al padre de todo mal y de su hijo predilecto a la codicia maldita, ante tanto cuestionamiento, esa entidad de los infiernos. Ya no quiso escuchar más. Se adentró en el averno, en esa la casa común que habitamos, en la mente y el pensamiento negativo humano y que predomina en nuestra parte más grosera e instintiva de nuestro cerebro de reptil, como la parte más oscura y tenebrosa de la condición humana. Sí, ante tanto cuestionamiento se fue sin un remordimiento, reafirmándose, sintiéndose al rey de los infiernos que los humanos padecemos. Se fue, sí, para buscar un nuevo arsenal para dominarnos y convencernos de que todo el mal y la violencia en la tierra está bien, es natural. Y lo debemos aceptar, sin chistar. Por todo lo anterior, ahora debemos decir que esta es la lucha que todos debemos emprender y será nuestra batalla metafísica más trascendente, pues en ello va implícita nuestra liberación verdadera y definitiva de la más oscura expresión de nuestra existencia en esta dimensión de la carne y la sangre humana, para que se haga posible el reino de la felicidad en la tierra. Esa batalla metafísica a todos algún día nos alcanzará y afectará. Recuerden esa palabra indígena sudamericana, canaima, esa que es nuestra conciencia, que es muy terca y que nos percibirá por sus aguijones infinitos para que busquemos respuestas a nuestras dolencias y males. Sabemos muy bien lo que pasa, que muchos está podrido en nuestro entorno y no nos atrevemos siquiera a cambiar en lo personal, mucho menos a tomar acción de manera organizada y solidaria. Todos tenemos algo que hacer y decir al respecto, ¿o no? Saludos fraternos para todos, de su amigo Adolfo Carrillo Aguirre. Hasta pronto.